Muy buenas chavales, siento decir que tenemos que informar de una noticia de última hora del trágico adiós de Eduardo Gómez, el actor de la que se avecina y aquí no hay quien viva a los 68 años, un actor que se dio a conocer gracias a su participación en aquí no hay quien viva es una triste noticia que abre el domingo de julio, el último domingo de julio y Eduardo Gómez, conocido como os decía por su participación aquí no hay quien viva y posteriormente por la que se avecina, se nos ha ido a los 68 años en la mañana del 28 de julio así lo ha confirmado a Alberto Caballero en su cuenta de Twitter e Instagram donde ha compartido un emotivo mensaje, es el creador de estas series y no sabemos nada más, no sabemos el motivo, no sabemos nada seguiremos informando, repetimos la información, trágico adiós para Eduardo Gómez y bueno, solo toca dar un fuerte abrazo a la familia y un fuerte apoyo que en estos momentos siempre se necesita, comentar, opinar y esas cosas y nos vemos en un próximo vídeo, chao si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena ¡nos vemos!